El castillo de Higay fue fundado en 1852 por el Marqués de Murrieta, siguiendo el estudio arquitectónico de los Satos de la Borgoña, en la que era idea fundamental que la bodega vislumbrara un viñedo suyo que le rodeara. Marqués de Murrieta es historia centenaria expresada en vinos. Es una familia que lleva 163 años cuidando el vino en un paraje singular, Higay, en el centro de un viñedo, donde confluyen vanguardia y modernidad. Nuestros visitantes disfrutan de tranquilidad las visitas, de visitas muy privadas o muy pequeñitos. Disfrutan de poder llegar a catar todos nuestros vinos. Igualmente tenemos espacios preparados para la recepción de empresas, tanto para disfrutar una jornada del viñedo, de cata, como para que ellos puedan hacer una experiencia suya, una reunión, una presentación. No solamente se puede disfrutar de los vinos solos, sino que se les puede acompañar de una selección de una maravillosa gastronomía. La cocina Marqués de Murrieta es una cocina muy personalizada en lo que es la marca Marqués de Murrieta. Yo entiendo que es una cocina única, una cocina distinta. Nosotros aquí fundamentalmente lo que hacemos es diseñar y adecuar el plato para cada uno de nuestros vinos. El marqués de Murrieta se van a encontrar un equipo de personas que van a intentar hacer de su experiencia algo inolvidable. La cocina Marqués de Murrieta